Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista a La Voz de América. A tan solo hora de que fuiste liberada por el gobierno del presidente Ortega, ya se aprobó esta ley de amnistía. Fuiste de las primeras beneficiadas. ¿Qué sentimientos te embargan en este momento? Pues mucha felicidad, emoción por estar nuevamente encontrándome con mi familia, con mis amistades, con ustedes, mis colegas. No hemos parado de hablar. Yo pasé seis meses casi sin hablar porque pasé totalmente aislada, no tenía celda vecina y entonces era tal vez la presa más aislada, incomunicada, desinformada y pasaba en silencio casi las 24 horas. A veces que yo leía la palabra de Dios en voz alta para no perder las capacidades de habla y hasta le compartía la palabra a la oficial que estaba allá afuera, pues en custodia en ese momento, en la celda. Pero sí, pues mucha alegría. El pueblo de Nicaragua ha llorado de alegría hoy. Ha salido a celebrar. Me han contado que en diferentes barrios la gente se salió a celebrar. De una institución bancaria se salieron todos los trabajadores a celebrar este momento de libertad que estaba exigiendo el pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional, nuestra libertad, ¿verdad? Como el grupo de presos y presas políticas y los dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pinedo Uau. Y bueno, seguimos celebrando. Yo nunca perdí la fe. Creí en Dios, en que nos iba a liberar. Incluso una última visita que me hizo mi mamá, yo le digo, mami, llévese estas cosas. Yo salgo el 18 o antes del 18. Y ella se dio varias cosas de mis pertenencias que tenía hasta de más. Y le digo, a ver, que vamos a salir. Y esa era mi fe. Y se dio antes del 18. Incluso yo me puse en ayuno y oración desde el domingo hasta el día de hoy por la libertad. Era mi ayuno, mi oración. Y ya cuando ella vino a la casa de Miguel, entregué el ayuno, gracias Señor, y te entrego este ayuno. Ya somos libres, ¿verdad? De esa prisión allá en Esperanza y también ellos en el sistema penal de hombres. Lucía, hay muchos cuestionamientos en cuanto a la ley de amnistía. Se habla de que son liberados todos los ciudadanos que se vieron involucrados en el conflicto social, pero no pueden volver a cometer los delitos que según ellos se cometieron en el conflicto social. Y el delito de ustedes era incitación al odio, según ellos. ¿Crees que puedan seguir ejerciendo el periodismo? Pues vamos a hacer el intento. Nosotros somos periodistas, queremos seguir informando, queremos que se regrese el canal a nuestro director Miguel Mora para reorganizar la sala de redacción. Hay mucho de nuestro personal que está fuera del país porque se dio una persecución a los periodistas de nosotros y también a otros colegas de varios medios de comunicación que están en el exilio, sobre todo en Costa Rica y en Estados Unidos. Nuestras manos están limpias, nosotros somos inocentes, el pueblo sabe que somos inocentes, Dios sabe que somos inocentes, la comunidad internacional sabe que somos inocentes, nosotros somos periodistas, no somos delincuentes. Y eso lo debe tener claro el presidente Ortega que no puede seguir admitiendo los mismos errores de perseguir, encarcelar a periodistas por ejercer su trabajo. Tanto derecho tienen ellos en sus medios de comunicación sandinista, de informar, tanto derecho tenemos nosotros también de informar. Y es bien difícil esto, ellos deciden quién es el que incita al odio y quién no. Ya, entonces, es peligroso estar en ese juego, estar pues en esa amenaza constante. Y yo les digo que rectifiquen y que desistan de ese tipo de persecución. Precisamente Lucía, la sociedad interamericana de prensa, sacó un informe y reveló que eras la única periodista en el continente americano que estaba detenida por ejercer su labor. ¿Qué sentías en la prisión de ser periodista y estar detenida? Mira, yo me conmoví, lloré, cuando me informan que yo era la única periodista de América Latina detenida, encarcelada. Y bueno, yo digo, esto es un propósito. Hay un propósito, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para Nicaragua. De alguna manera, el hecho de que nos encarcelaran a Miguel y a mí aceleró muchas cosas, según me contaba Verónica, en una carta bien linda que me mandó. Y el mundo se movió más rápido, para presionar, para decir, Nicaragua, pues necesitan ser liberados presos políticos, presas políticas y los dos periodistas. Y el mundo se alertó más. Y te digo, pues me sentía, pues, conmovida y recordaba la tristeza. También me daba mucha tristeza el hecho de que Nicaragua estuviera repitiendo esa historia de censura, de persecución. Ya ese momento ya lo habíamos vivido, ¿verdad? Hace 40 años. Antes le tocó a don Pedro Joaquín Chamorro y ahora nos tocó a nosotros aquí, a los de 100% Noticias. Espero que se rectifique. Ya, que realmente se detenga, pues, el gobierno, querramos o no, siguen siendo ellos y estando en el gobierno. Y que se detengan de continuar, pues, ese tipo de persecución hacia la gente que quiere manifestarse en libertad y hacia nosotros los periodistas que cubrimos esas manifestaciones de la población. Lucía, organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derecho Humano aseguran que en Nicaragua todavía se practica la tortura. En tu caso personal, ¿fuiste agredida por los custodios del sistema penitenciario? ¿Y de qué forma? Mira, la familia mía denunció, porque yo les informaba de como el ataque psicológico que se me dio ahí en el chipote, estar en una celda donde no sirve el inodoro y yo tenía que defecar en mi mano, pasé dos semanas, así. Cambió esa condición hasta que llegó la Cruz Roja Internacional y yo les expuse el caso y ellos, pues, hablaron y nos movieron a otras celdas, a mí, a otras tres compañeras. Eso es psicológico, ¿verdad? Eso es tortura. Me quitaron los anteojos por todo un día y yo le dije a un policía, es tortuoso, le digo que a mí me quiten los anteojos por todo un día porque yo no veo. Yo soy miope desde los siete años de edad. Me sacaban como 30 veces para entrevistas y donde hay, pues, señalamientos más políticos que jurídicos, pues, eran policías fanatizados, seguidores de Ortega que hacían esas entrevistas. En el sistema penal de mujeres yo resentí el aislamiento, aislada totalmente, ni con redas comunes ni con redas políticas. Yo se lo dije a la directora que no podía entenderme así, aislada, pero nunca me cambiaron. Yo decía, mándeme con las redas políticas, pero nunca lo hicieron. Por lo menos el patio sol, la hora sol, le digo, déjenme con las redas políticas, nunca lo hicieron. Me filmaban el asedio ahí adentro, pues, filmándome. Y yo se lo decía, miren, yo no vine a armar contiendas acá. Tengo un proceso, yo quiero estar tranquila, en paz. Yo las respeto a ustedes y yo, pues, necesito también respeto. Pero, bueno, se lo hice a esos reclamos en dos ocasiones a la directora, pero ya de último se bajó la intensidad de las filmaciones, pero en general, pues, respeto mutro, pues, de tanto del personal conmigo, pues, las redas políticas tienen otra experiencia, ¿verdad?, que yo no las viví. Pero la parte psicológica era, no sé, yo qué pretendía tenerme ahí sola, aislada. Y yo le pedí a Dios mucho, cuídame mi psicología, mi mente, o sea, yo no quiero salir loca de acá. Y gracias a la Biblia, a la palabra de Dios, que me cuidó mi mente y mi corazón. Lucía, muchos se preguntan, ¿qué va a hacer ahora que has sido liberada? Vos tenés doble nacionalidad, nicaragüense y costarricense. Y en varias ocasiones el presidente Carlos Alvarado solicitó que se te extraditara a Costa Rica. ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a quedar acá en Nicaragua, haciendo periodismo, o te vas a ir a Costa Rica? Tengo que ir a Costa Rica, tengo mucho que agradecer a Costa Rica, al pueblo, al gobierno, a la cancillería, al cónsul, que ha estado al pie del cañón con mi caso, y desde antes, pendiente de mí y de todo ese suceso. Tengo que ir yo a Costa Rica a dar ese agradecimiento, a ver a mi familia. Yo vivo sola en Nicaragua, mi madre está acá, solo por mi caso, mi primo está acá en Nicaragua, solo por mi caso. Y entonces, toda la familia está allá, tal vez dos tíos están acá en Nicaragua. Pero tengo que ir a Costa Rica, y la idea es seguir informando cuando le regresan a Miguel, el canal 100% Noticias, y organizar la sala de redacción. Ahora me comunicaba con una de las colegas, con Leticia, y yo le decía, en broma, a ver Leticia, ¿cuántas noticias me tenés reporteada allá? Entonces, ella feliz, contenta, emocionada de vernos en libertad. Y bueno, la idea es seguir informando y que se nos respete ese derecho, porque nosotros que nos dejen trabajar en paz, es lo que les digo. Ya, tanto derechos que no hay uno, como derechos que tenemos nosotros. Aquí los derechos no es solo para partidarios del presidente Ortega. Tenemos derechos, acá todos los nicaragüenses, por igual que los da la constitución política. Muchísimas gracias, Lucía, por esta entrevista para La Voz de América. Gracias a La Voz de América por estar informando de forma constante, ¿verdad?, sobre nuestra situación, cada información que daban ustedes a diario, en diferentes plataformas, pues era un apoyo, un respaldo, y nos llenaba, ¿verdad?, nos elevaba el espíritu allá, ¿verdad?, de ánimo. Cada vez que me informaban de que ustedes nos dejaban de informar, ¿verdad?, nunca pararon. Y gracias a La Voz de América, a ustedes, Donaldo, Houston, todo el equipo, La Voz de América acá en Nicaragua, que bajo mucho riesgo también estuvieron informando. Nos trataron a nosotros de callar, de cerrar, pero quedaron ustedes informando por nosotros. Muchas gracias, Lucía. Gracias.